¡Haya! Hoy platicaremos el Meganotición, los espinosos detalles de cómo Emilio Lozoya estaría negociando para entregar a Carlos Salinas de Gortari por ser el jefe de la mafia de Pemex. Ya cayó Emilio Lozoya, pero no se quiere ir solo y está dispuesto a soltar la sopa para negociar una pena menor a la que va a recibir. Y para lograr esta negociación, quiere echar a un pez gordo a la olla, ¿qué digo un pez? Va a aventar al caldo a una tremenda ballena. Lozoya está dispuesto a llevarse entre las patas al jefe de jefes, al capo de capos, al líder de la mafia del poder, al mismísimo Carlos Salinas de Gortari. Su argumento ya fue adelantado, él no se mandaba solo. ¿Y quién era el que daba las órdenes de los contratos en Pemex? ¿Y quién era el primero que le repartían cuando llegaban los grandes sobornos? Aquí, aquí te lo iremos. Bienvenidos a Lopal Times. Soy Saúl Soltero y hoy te presentamos, no será Peña Nieto, será Carlos Salinas de Gortari, al primero que Emilio Lozoya va a hundir. ¿Listos? ¡Comenzamos! ¿Cómo están mi querida familia Lopal Times? El día de hoy les traemos un videón, un super video en donde vamos a señalar cómo está más que documentado la verdadera relación, los hilos que manejaba Carlos Salinas de Gortari en Pemex, a pesar de que fuera el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y miren, hay muchas cosas que vale la pena poner sobre la mesa de cómo Emilio Lozoya simplemente era el ahijado político de Carlos Salinas de Gortari. Vamos a ver en este video cómo ocurrieron muchas cosas turbias, por ejemplo, cuando Carlos Salinas de Gortari, para tomar un control estratégico, no solamente mandó quitar a la quina para que entrara en ese entonces Carlos Romero de Champs, sino también ocurrió uno de los peores desfalcos en el sentido que se privatizaron muchas empresas que eran estratégicas para el país y que, ojo, una vez que se las dejó a familiares o amigos. De manera posterior, cuando entró Peña Nieto y que ya las empresas estaban desfalcadas a forma de chatarra, se compraron mediante estos tremendos sobornotes. Vamos a ver cómo existen algunos fuertes señalamientos de varios periodistas de cómo era el propio Carlos Salinas de Gortari, el que daba la autorización para decir sí o no a contratos millonarios que iban directamente a perjudicar a Pemex. Pero, ¿qué es lo que tenemos? No se pierdan este video que está muy muy bueno, el cual nos muestra que la única salida para Emilio Lozoya a Austin, si es que quiere librar el bote en el sentido de reducir la pena, no es otra más que entregar información fundamental para poder agarrar a Carlos Salinas de Gortari. Miren, vamos directamente para que sean ustedes los que puedan analizar toda esta interesante información. Hemos visto que el propio abogado Javier Coelho o Coelho ha dicho que Lozoya no se mandaba solo, ha dicho que tienen evidencias muy contundentes dentro de ellos, han mencionado que está parte de las bitácoras de la oficina de la presidencia, en donde era el propio Peña Nieto quien daba su venia para decir si sí o si no se llevaban a cabo ciertos negocios, ciertas ventas. Y aquí está el caso muy claro, dice el abogado. Sustuvo la defensa que se van a zarar en evidencias muy contundentes que su juicio para desacreditar la presunta responsabilidad y que afirmó Lozoya no se manejaba solo Para sustentar este dicho, el abogado declaró que el presidente López Obrador ha comentado en diversas ocasiones que el presidente estaba enterado de todo. Incluso dicen que, como el caso agronitrogenados, Fertinal o de Brecht, el presidente no estaba enterado. Claro, y además hay acuerdos por escrito, el presidente no firmaba nada, al presidente le llevaban los acuerdos y él palomeaba, pero los acuerdos están en la papelería de la presidencia de la república. Hay muchas evidencias, tiempos y los delitos se cometen en tiempo. Acreditaremos cuándo, según dicen, se le entregó el dinero, si era funcionario y a quién se le entregó el dinero. Ya veremos en el juicio lo bueno que es oral y veremos a quién vamos a llamar. Y esto porque recordó el abogado que en la compra de agronitrogenados, el presidente Enrique Peña Nieto fue quien dio la autorización y que por ello tendrá que declarar, cosa que él pidió desde el juicio Amparo y que la justicia federal se lo negó. Sin embargo, una vez que ya está o ha sido detenido Emilio Lozoya, seguramente lo vamos a tener que ver a Peña Nieto en el juicio oral. Recordemos también que no es ni uno ni dos pesos, fueron 10 millones de pesos los que se recibió de mochadota de parte de Odebrecht y que estarían colocados en cuentas de Emilio Lozoya. Interesante, mi querida familia Nopal Times, ver cómo diversos medios, nuestros amigos de Polemón han publicado. Carlos Salinas, el jefe de la mafia detrás de la corrupción de Lozoya y Ancira. Ahí está esta interesante nota de nuestros amigos de Polemón que dice, la detención de Alonso Ancira, el dueño de Altos Hornos de México por presuntos delitos de corrupción, así como la orden de aprehensión al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, apuntan hacia el expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari, como cabeza de toda una organización política que se ha beneficiado del patrimonio de la nación. Y miren, aquí está algo muy interesante que dijo Páez Varela, el periodista, que tiene una amplia trayectoria, hay una relación directa con el hecho de que el verdadero líder político en los últimos 30 años en México se llama Carlos Salinas de Gortari, él es el que está detrás filosóficamente o de manera operativa, casi en los grandes negocios en los que tú rasques algo, aparece Carlos Salinas de Gortari, eso dijo Páez Varela. Sin embargo, algo que nos muestra cómo quieren a Carlos Salinas agarrado de uno y de la mitad del otro, aunque le pueda doler mucho, dice lo siguiente, recordaron que Ancira Elizondo recibió a AMSA de manos del expresidente en 1991, aunque de acuerdo con diversas versiones que se han difundido, el empresario solo sería el prestanombres de Salinas de Gortari. Álvaro Delgado dijo que sobre el caso que por primera vez un presidente de México se enfrenta a un tema de alta corrupción, estamos ante un asunto de alta magnitud, de la alta corrupción en México, corrupción de adeberas, no tonterías, no René Bejarano con unos fajitos de billetes en efectivo, estamos ante la alta corrupción de miles de millones, ni siquiera de pesos, de dólares, de transferencias, el patrimonio de los mexicanos a un grupito beneficiado por un grupo encabezado por Carlos Salinas de Gortari. Ah, pero si esto no fuera suficiente, aquí está mostrando cómo había este nexo familiar en el que se demuestra que sí, Carlos Salinas de Gortari tuvo este mega beneficio, tuvo este mega lucro a costa de los mexicanos. Y dice la nota, Delgado refirió además que la esposa de Salinas de Gortari, Cecilia Ocelli, tuvo un papel relevante para que Ancira Elizondo se hiciera dueño de la productora de acero, ya que este no tenía relación con su marido, no había relación con Carlos Salinas, sino a través de la esposa, y así se la da la privatización de altos hornos. Pero miren, eso es solamente una parte, lo verdaderamente interesante es cómo se hace esta conexión de Peña Nieto y Salinas, en donde vamos a ver que está más que documentado cómo era desde la casa de Carlos Salinas de Gortari, en donde al sur de la ciudad se palomeaba, incluso se mandaban estas claves para decir, tráiganle el dinero de la mega mochada, que es lo que tenemos, pelen bien los tomates y pelen bien la oreja, porque estoy seguro que la información siguiente a más de alguno va a sorprender. Esta columna, la cual está titulada La conexión de Peña y Salinas, la cual fue hecha por Salvador García Soto, vemos cómo fue directamente el operador petrolero Emilio Lozoya de Carlos Salinas de Gortari, un ratón mayor en el tema petrolero. Lozoya fue el operador incondicional colocado por el mismo Salinas para manejar todos los contratos de Pemex con sus respectivos negocios y comisiones. Hay huellas claras, incluso testimonios de empresarios que participaron en dicho esquema, que afirman que para obtener cualquier contrato en el tema petrolero o de seguridad, se tenía que obtener el aval del exmandatario, a quien tenían que ir a ver personalmente y negociar con él los términos si querían ser considerados para la asignación de dichos contratos. ¿De qué manera se hacía esta mochadota? ¿De qué forma enviaban sus claves? Aquí lo tenemos, dice la nota. Con el proceso de negociación con el exmandatario, había varias reuniones en su casa del sur de la ciudad, esto de casa de Carlos Salinas, y cuando todo estaba listo, solía llamar para decir en clave, está listo el tema, no te olvides de mandar el vehículo, con lo que se refería al dinero que era repartido entre los dos grandes beneficiarios de ese esquema de corrupción al más alto nivel, Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari. Aquí podemos ver, mi querida familia, Nopal Times, cómo hay varios personajes que tuvieron una relación muy estratégica con el propio Carlos Salinas de Gortari. Lo interesante, lo curioso, es también cómo podemos notar que a Carlos Salinas de Gortari le interesaba tanto, tanto el tema estratégico de Pemex, que ni siquiera cuidaron las formas. No, estos señores se fueron a lo mero descarado. Y dice esta nota, que vaya, nos demuestra cómo está Salinas embarrado hasta las manitas. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se investigan las plantas de Pemex privatizadas durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, y que fueron adquiridas en el sexenio pasado, en el marco de señalamientos de compraventa de las plazas con sobre ejercicio de las plantas, mejor dicho, cuáles, Fertinal y Pajaritos, que involucran al extitular de Pemex, Emilio Lozoya Austin, prófugo de la justicia, al director de Altos Hornos de México, Alonso Ancira. El estado tenía fertilizantes mexicanos, Fertimex, que producía el fertilizante necesario para el campo. El gobierno de Salinas vendió sus 13 unidades por 317 millones de dólares en 1990, y después se convirtió en Fertinal en 2016. Pemex Fertilizantes, durante la dirección de Emilio Lozoya, pagó 255 millones de dólares por esta planta, calificada como improductiva por la Auditoría Superior de la Federación. Por lo tanto, aquí podemos recordar, aquí podemos ver cómo, sí, precisamente era un negocio estratégico que daba una autosuficiencia de producción de fertilizantes y se vendió en ese entonces a precio millonario y de forma posterior. Con el gobierno de Peña Nieto se compró a precio de chatarra, lo cual fue sumamente lamentable. Y vean, aquí tenemos cómo existió este nexo familiar. Alonso Ancira adquirió altos hornos en 1991 durante el gobierno de Salinas. El Wall Street Journal publicó que la esposa de Ancira era como una hermana para Cecilia Ocelli, entonces esposa del presidente Salinas, en cuyo gabinete estaba Emilio Lozoya Talman, padre del ex titular de Pemex, Emilio Lozoya Austin. Así como la ven, había una gran relación de fraternidad entre la esposa de Salinas y la esposa de Alonso Ancira, lo cual representa cómo podía ser el prestanombres o cómo lo era, mejor dicho. Pero con todo esto, una vez que le han dado la espalda dentro del propio gobierno de Peña Nieto a Emilio Lozoya, no le queda de otra más que entregar a su padrino político. Y ojo, algunas personas podrían decir, no, en realidad López Obrador va tras Peña Nieto. Yo creo, mi crea familia Nopal Times, que si esto fuera, podrían de manera fácil o rápida, en cualquier asunto, llámese estafa maestra, llámese los desfalcos en la Secretaría de Hacienda para poder agarrar a Peña Nieto. Yo creo que todo esto va sin duda más tras los pasos de Carlos Salinas de Gortari, pues incluso recordemos cómo hasta sus familiares fueron beneficiados cuando con Peña Nieto se hicieron estas rondas petroleras y que uno de los campos más interesantes fueron para familiares o personas vinculadas a Salinas de Gortari. Por lo tanto, se genera esta duda razonable cuánto tiempo va a hacer falta para que caiga Carlos Salinas de Gortari. ¿Será pronto? Yo creo que todo esto indica que sí, pero ¿ustedes qué opinan de todo esto, mis queridos Nopal Brothers y Nopal Sisters? Estaré atento viendo sus espinosos comentarios. Por lo pronto, muchas gracias, nos vemos aquí todos los días y recuerden, infórmense, no se dejen ver la cara de nopal. ¡Nos vemos! Hoy platicaremos que ocurrió el mega descaro total. Resulta que la gaviota se hace la víctima y dice que se la pasó muy mal cuando vivió en Los Pinos. Eso sí es el colmo. Ya no más falta que la gaviota quiera que los mexicanos le paguemos una indemnización porque nos hizo el favor de haber sido nuestra primera dama. Salió a decir que se la pasó muy, muy mal, que fue toda una pesadilla vivir en un lugar tan lujoso, mantenida con el dinero de nuestros impuestos, dinero con el que también se compró.